Se vuelve a encontrar que el equipo sea más compacto, que propongamos, que tengamos esa pelota, que tengamos esa confianza para salir de atrás. Yo creo que contra Haití se demostró, en los dos últimos gols de la eliminatoria también se demostró, entonces yo creo que eso nos deja muy tranquilos y ya con muchas ganas de comenzar este lindo campeonato.